Recomendación Veamos los tipos de puertos y conectores más comunes VGA es una norma de visualización de gráficos para ordenadores creada en 1987 por IBM Es utilizado para conectar monitores analógicos DBI, Digital Visual Interface Conector de video diseñado para maximizar la calidad visual de los monitores digitales Tiene un conector macho y otro hembra El de la computadora es hembra, utilizado para conectar monitores digitales como proyectores LCD USB, en ordenadores un bus es un sistema que transfiere datos o electricidad Entre componentes de la computadora o de una computadora a otra También es conocido como USB de alta velocidad, el USB 2.0 Fireware 1394 Lo primero que se puede decir es que es una interfaz de alta velocidad diseñado por Apple Se utiliza para la conexión de periféricos en un ordenador Permite conectar hasta 63 dispositivos en cadena Por lo general se emplea para capturar imágenes en movimiento de una videograbadora a la computadora S-Video, video separado Conocido erróneamente como Super Video Es un tipo de señal analógica de video El S-Video tiene más calidad que el video compuesto Ya que el televisor dispone por separado de la información de orillo y la de color Mientras que en el video compuesto se encuentran juntas HDMI, High Definition Multimedia Interface Es una norma de audio y video digital cifrado sin compresión Apoyado por la industria para que sea el sustituto del Euroconector Es el tipo de conector utilizado actualmente en los televisores para dar una imagen de alta definición Mini USB O conocido también como Conductor Universal en Serie Es un tipo de conector empleado para la transferencia de datos de un smartphone a la computadora Micro USB Desde principios del año 2011 los cargadores micro USB Han sido los cargadores estandarizados para recargar nuestros terminales móviles Las 17 principales empresas fabricantes de telefonía móvil Han entablado un acuerdo de colaboración para adoptar el micro USB como el cargador universal Conector RSA Es un tipo de conector electrónico común en el mercado audiovisual El nombre RSA se deriva de la Radio Corporation of America Que introdujo el diseño en el año 1940 Ahora se encuentra en la mayoría de televisores y en otros equipos como grabadoras de video o DVD Conector Jack Es un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico Hay conectores jack de varios diámetros 2.5 milímetros, 3.5 milímetros y 6.35 milímetros Por lo general es empleado para la transmisión de sonido profesional